Sale Loco de contento con su cargamento para la ciudad Para la ciudad Lleva en su pensamiento todo un mundo lleno de felicidad De felicidad Piensa remediar la situación Del hogar que es toda su ilusión Y alegre El tibarito va pensando así Diciendo así Cantando así por el camino Si yo vendo mi carga mi Dios querido Traje a mi viejita voy a comprar Y alegre También su yegua va Al presentir que su cantar Es todo un himno de alegría En eso le sorprende la luz del día Y llegan al mercado de la ciudad Pasar Pasar La mañana entera Sin que nadie pueda Su carga comprar Su carga comprar Todo 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 está desierto El pueblo está muerto de necesidad De necesidad Se oye este lamento En eso por coquier En mi desdichado borinquen Y triste El tibarito va Pensando así, diciendo así, llorando así por el camino ¿Qué será de Borinque, mi Dios querido? ¿Qué será de mis hijos y de mi hogar? Borinque, la tierra del Edén, la que al cantar el gran gotier Llamó la perna de los mares Ahora que tú te mueres con tus pesares Déjame que te cante yo también Déjame que te cante yo también Yo también Déjame que te cante yo también